Mientras tanto, en Tlajomulco de Zúñiga fueron encontrados restos humanos al interior de una finca. En el fraccionamiento Chulavista, etapa 6, en Tlajomulco de Zúñiga, vecinos localizaron restos humanos. Sin que hasta el momento se tenga información sobre su identidad, sexo o edad, los restos fueron encontrados en un predio en abandono. El descubrimiento lo realizaron habitantes del lugar, quienes vieron el fragmento sobresaliente en el cruce de las calles Río de Janeiro y Boulevard Chulavista. Ante la perturbadora sorpresa, se adentraron en la propiedad donde descubrieron que los restos pertenecían a un ser humano, por lo que dieron inmediato aviso a las autoridades. Policías municipales, al constatar la presencia de lo que parecía ser un cráneo, solicitaron mando y conducción al Ministerio Público. Como dicta el protocolo, en el lugar se colocó un amplio acordonamiento para permitir los peritajes periciales y recabar indicios en la escena. Posteriormente, personal forense trasladó los restos a los puestos de la morgue metropolitana para determinar la identidad de la víctima. Sobre este hallazgo, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación. Informo para Imagen, Alberto Mariscal.